¡Vamos a presentarles a continuación a los componentes! ¡Vamos a presentarles a continuación a los componentes! ¡Alejandro Davidovich! ¡Padro Carreño! ¡Roberto Dostista! ¡El capitán del equipo español de Copa Davis es Serdi Bruguera! ¡Roberto Dosti! ¡Roberto Dosti! rogando silencio por favor para escuchar los himnos de los dos países, suena en primer lugar el himno nacional de Rumanía. Amén. Un aplauso para niños de España. Un aplauso para niños. Un aplauso para niños. Un aplauso para niños. Gracias. Un aplauso para niños.